Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de la herencia. Veremos mañana que Lucas será asaltado por unos hombres con el rostro cubierto. Realmente no sabemos si va a ser asaltado o se lo van a llevar, lo van a secuestrar. Nos preocupa qué podría pasar con Alondra o qué reacción tendría. También veremos que Mateo va a contar la verdad acerca del hijo de Julieta. Pues sí, le dirá a Juan y a todos que ese hijo es de él, cosa que cambiaría los planes que tienen estos dos. Juan estará muy arrepentido de haber abandonado a Sara. Y recordemos que también vimos que estos dos, Sara y Juan, tendrían un posible acercamiento. Posiblemente después de esto lo veremos, después de que Juan sepa que ese hijo no es suyo. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto. Déjenmelo saber, por supuesto, en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.